sus proyectos han sido nuestros proyectos y sus metas también han sido las nuestras por eso hoy con orgullo y satisfacción en IDEAR celebramos 20 años 20 años impulsando los sueños de los araucanos 20 años contribuyendo al crecimiento profesional 20 años fortaleciendo la producción de nuestros campos el emprendimiento empresarial y la producción social gracias Arauca por creer en nosotros IDEAR 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos y el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR cumplió 20 años de su creación en el departamento de Arauca en los próximos días iniciará un plan de alivio para sus deudores morosos hoy hace 20 años la asamblea departamental de Arauca mediante ordenanza número 13 aprobó la fusión de los anteriores fondos de fomento departamentales educativos empresarial agropecuario y cooperativo en una sola entidad y le dio la vida jurídica al Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR estamos en la conmemoración de la creación de nuestra entidad que hace 20 años gracias a la gestión y la ordenanza 13 de la asamblea departamental de su época se dio se dio la dio lugar a la creación de esa entidad enfocada a fortalecer el desarrollo del sector agropecuario del sector empresarial de apoyar a nuestros estudiantes como hemos llegado a hacerlo hasta la fecha para la gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR la conmemoración de sus 20 años fue algo sencillo y que en los próximos días se harán varios sorteos para sus clientes hemos realizado una celebración bastante sencilla enfocada dentro de pues principalmente darle gracias a Dios por nuestra gestión por todos aquellos seres humanos que han tenido que ver con nuestra entidad todos sus gerentes y todo su equipo de trabajo que tiene una larga trayectoria y bastante importante en la entidad en relación a nuestras actividades institucionales es importante darles a conocer a nuestros clientes puntuales a nuestros clientes responsables que no nos olvidamos de ellos que siempre les agradecemos su cumplimiento porque gracias a ello hacemos logramos tener un recaudo oportuno de nuestros recursos vamos a hacer varios sorteos ahorita después de mitad de mes donde tengamos ya el cierre de cartera definitivo y podemos hacer los sorteos de premios para ellos la meta del IAR es la recuperación de la cartera vencida que supera los 18 mil millones de pesos y se harán en los próximos días un plan de alivio lo que tiene que ver con la cartera el recaudo de cartera vencida que es nuestra tarea compleja y bastante bastante grande vamos a hacer la solicitud en el transcurso de esta semana a nuestro consejo directivo para presentar el plan de alivio que estaba establecido dentro de nuestro plan de trabajo institucional todos los años hacemos una propuesta de plan de alivio que se presenta al consejo directivo de la misma manera pues atendiendo a las sugerencias respetuosas que el gremio de comerciantes en una visita a nuestras instalaciones nos hizo pues manifestando sus necesidades cuáles son principalmente las falencias que tienen respecto al acceso a productos del sector financiero la idea es que podamos nosotros presentar un plan de alivio a aquellos clientes que están bastante colgados que están en mora y poder darle normalidad a su estado financiero según Vanessa Sánchez gerente de LIDAR en el transcurso de la semana se dará a conocer cómo funcionará el plan de alivio para los deudores morosos no voy a decirles en este momento lo que se va a aprobar o lo que no pues esperamos a que en el transcurso de esta semana podamos seguir en contacto para poder informar a todos aquellos clientes que la vigencia del plan de alivio será de un mes y cuáles van a ser cada uno de los ítems o de los requerimientos que se tenga para poder hacerse beneficiario de él el LIDAR se enfocará a la recuperación de cartera durante el segundo semestre del año vamos a enfocarnos en ese recaudo enfocarnos a acercarnos nuevamente al cliente a continuar con nuestras rondas en cada uno de los municipios que es muy importante nosotros lo hacemos en todo el año pero fortalecemos el segundo semestre del año con estas visitas casa a casa de los clientes que tenemos vencidos entonces pues la idea es poder llegar a ellos con este nuevo plan de alivio para ponerse al día con lo que tenga demora y nosotros también apuntarle a la recuperación de la cartera que está bastante grande se espera que en los próximos días la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Arauque de AR apruebe este plan de alivio para darle a conocer a sus deudores las fechas a sus deudores